Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estamos en A2BOS, ¿qué tal, Edgardo? Hola, Marcelo, escuchame. Ya pasaron las elecciones, ¿ya tenemos aumento? Está aumentando todo, o está por aumentar todo, cuestiones, o sea, terminó la elección y vino la realidad, y vieron nuevamente los aumentos. Se está decidiendo el aumento de la nafta. En dos semanas termina el congelamiento, pero en realidad el aumento sería, en principio, el OPT, el Secretario de Energía, quiere aplicarlo este fin de semana, y sería el orden del 5%, y vendría otro antes del 10 de diciembre. Pero escuchame una cosa, Marcelo, esto es entonces lo que quería Cristina y Alberto, que las cosas las haga... Bueno, a ver, el congelamiento fue un congelamiento electoral. Y vos lo habías dicho el de los naftas. Está clarísimo, ¿no? Justo hicieron por 60 días que pasaba la elección, pero rápidamente. Aumentaron las prepagas ya, 12%, y te digo una cosa, las prepagas no paran de aumentar. Pero, Marcelo, no paran de aumentar. De la época de Cristina que no paran de aumentar, porque aumentaban y aumentaban, y vino Macri, y siguen aumentando las naftas también. En los últimos 12 meses, las prepagas, 60%. Le están ganando la inflación. Y hay que ganar los sueldos. Y hoy, María Eugenia Vidal aumentó, hizo otro tarifazo de la tarifa eléctrica a 25%. Y siguen, ¿no? Porque ahora están los precios, viste, esos precios, ese grupo de precios que se habían congelado, que se van a descongelar, etcétera, etcétera. O sea, sé que, a ver, que se pongan un poco las pilas, porque si el tema es solo golpear los bolsillos de la gente, no sé cómo van a levantar el consumo. Sí, digamos, por eso yo te preguntaba si en esto hay algo... Después le vamos a preguntar, ¿me digo que está acordado? No, a ver, no sé si está acordado. Lo que sí, Macri postre un montón de cosas para la escuela de elección. Y obviamente yo creo que Alberto Fernández quiere que Macri se haga cargo de todas estas cuestiones pendientes. Pero a ver, ellos solucionan su problema, pero en el medio está la gente. Pensá que, además, está habiendo algunos aumentos importantes de alimento, algunos preventivos, por ante un eventual congelamiento de los precios. Y obviamente el aumento de la nata va a pegar fuerte, ¿no? Sí. Yo te digo una cosa. Hablando de aumento de precios, los empresarios y los sindicalistas que están hablando quieren saber nada con congelar precios y salario, con Alberto Fernández. Después lo vamos a charlar. Es que, ¿sabés qué pasa? Digamos, esa fórmula de congelar, o sea, puede ayudar, pero si no hace bien los deberes, las cosas centrales de la economía, eso es pan para hoy, hombre, para mañana. Esto ya lo sabemos, ¿no? Bueno, y si faltaba algo en medio de todo esto, porque lo venían felicitando Alberto Fernández, cosas internacionales, levantó la mano el Tesoro de Estados Unidos. Sí, Steven Nupchin, que es el secretario del Tesoro, hoy habló, hizo declaraciones de asistantes, dijo, Esperamos que Alberto Fernández, o el próximo gobierno de Argentina, cumpla con los compromisos con el Fondo Monetario. Igual, digamos, fue una apretada. Apretada. O le marcó la cancha. El Fondo lo había ayudado a Macri para que salga del acuerdo con el... Sí, pero en Estados Unidos ayudó a Macri para que salga del acuerdo con el... Y el titular del Tesoro fue un personaje central, fue el que instrumentó la orden de Trump, ¿no? Ahora, lo que te digo, Edgar, igual en la declaración dice, bueno, estamos, tienen que cumplir, pero estamos dispuestos a que el Fondo Monetario, digamos, de alguna manera, negocie como un nuevo acuerdo, ¿no? Pero esperamos que cumplan lo acordado. El aviso ya te lo mandó, ¿no? Decir, este, escuchame una cosa, cumplí lo que firmaste, no Macri. Sí, sí, por lo menos... Claro, porque el Fondo firma con la Argentina, no firma con Macri. Alberto dijo que es responsabilidad del Fondo, lo que está pasando y que obviamente se va a renegociar el acuerdo. Vos que tanto sabés del Fondo Monetario y de la Argentina, ¿después terminás negociando? Yo creo que sí, que va a negociar, porque digamos... Una reestructuración de la... O sea, a ver, el Fondo y las autoridades del Fondo hay un lío terrible, están pasando sin factura porque prestaron 57 mil millones de dólares y fue un fracaso. Porque, a ver, no han estabilizado la economía, no han reactivado la economía y Argentina no les puede pagar. O sea, imaginate que en Washington hay un gran ruido interno también por esta situación y se va a negociar. Ahora, el tema, ¿cuáles son los términos? Ahora, ir a negociar allá sin un plan, se vacunan, ¿eh? Que es lo que le pasó a Macri, ¿viste? Macri salió corriendo, Macri medio fue y dijeron, bueno, necesito la plata. Bueno, ¿quién necesita? Lo que quieran, firma acá. Firmaron y ninguno de los planes se han cumplido. O sea, el plan de junio duró dos meses, el plan del déficit cero, la emisión cero y todas esas cosas tampoco se han cumplido y de hecho no podemos pagarlo. Además de todo esto, Marcelo, el dólar, que metieron cepo porque era lo que esperaba Alberto, lo que todos querían. Y además era porque las reservas estaban escapando, ¿no? Este es un país raro porque pusiste cepo y el blue baja. Sí, pero mirá, yo creo que hace tres días, ¿eh? Veamos cómo evolucionan las cosas, las señales que se den, tanto el gobierno actual como el próximo gobierno. Está lógico que el dólar oficial iba a bajar porque lo que hizo el gobierno es no poder comprar más dólares. Si no puede comprar más dólares, no va a aumentar. Ya también el blue, el contado con liqui, el dólar de bolsa estaban muy altos. Sí. Ya habían aumentado la semana pasada. Ahora, la pregunta es, si la medida era esta para tranquilizar el dólar, ¿por qué no la tomó antes Macri? Y perdimos 22 mil millones de dólares de reserva, ¿no? O sea, que reserva o argentino. Tenían las elecciones por medio también. Están los mojeteros, ¿viste? Sí, ahí tenemos los cuatro. Los cuatro lo van a negociar con el gobierno, ¿no? Sí, Guado de Pedro, que es un dirigente, uno de los preferidos de Cristina, ¿no? Un dirigente de la cámpora, que ahora ya toma vuelo propio por afuera de la cámpora. Sí, Gustavo Vélez que vuelve. Sí. Cada uno va a tener áreas, ¿viste? Aparentemente dicen que va a tener el área económica. ¿Sí? ¿Cuántos quedan en el área económica? En la transición. En la transición. Escuchame, Guado de Pedro está claro. Pero todo el área política, los intendentes, los gobernadores, los sindicalistas, es un lugar que le gusta. Igual lo han puesto para negociar con el gobierno, ¿no? Sí, no, no, exactamente. Pero digo, con todos estos temas vinculados con las provincias, bueno. Vélez, como decís, economía, ahí los tenemos. Bueno, ahí está, está Vilmi Ibarra, bueno, que todo el mundo recordó el libro que hizo contra Cristina Fernández. Sí, pero a ver, ella también iba a saber, Vilmi Ibarra, fue pareja Alberto Fernández, la hermana de Aníbal Ibarra, el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante Cromañón. Fue procuradora, abogada, para Alberto Fernández es una persona de confianza con todo lo que tiene que ver el mundo de la justicia. Seguro. Bueno, está Santiago Cafiero, que es como que, a ver, no es que son estos cuatro, hay como 50 que van a hablar con el gobierno. No sé si... Cafiero tiene la cinta de capitán. Sí, sí. Se la puso Alberto Fernández de mucha confianza. Mucha confianza, el tema es, digamos, 50, ¿van a estar coordinados o hay tanto que cada uno hace lo que quiere? Sí. Bueno, Gustavo Belli y Guado de Pedro, ahí están los moqueteros de Alberto. Y vamos a contarte quiénes son los amigos íntimos de Alberto, que ahí está Marina, que hizo todo un estudio, ¿no, Marina? Es que las redes sociales nos ayudan, Marce, porque además todos quieren mostrar que estuvieron en el festejo y que estuvieron con Alberto Fernández. Entonces empiezan a aparecer los videos, algunos más. No, pero ¿sabes qué? En este caso hay amigos del campeón, pero también hay amigos desde la facultad, desde el centro de estudiantes. Vamos a empezar un poco a contar quiénes son los amigos de Alberto, porque algunos están dentro de los 50 de los que estabas hablando. Algunos están, por supuesto, pero caras que hay que empezar a conocer porque es probable o bien que integren algún lugar en el futuro gabinete o bien que integren algún lugar en el esquema de poder de las sombras del próximo gobierno, ¿no? ¿Quiénes van a ser los influyentes? Así que vamos a... ¿Vos están los amigos del campeón? No, pero esto es cierto que son amigos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los amigos del campeón quedan lindos, ¿viste? Bueno, Sergio, ¿y la justicia panquequea? Sí, bueno, vamos a contar justamente cómo se va... Sí, ya te respondió, no, de entrada. Exactamente, pero vamos a contar bien cómo se va a mover la justicia federal en Comodoro Pi y sobre todo cómo va a ser la justicia en la era de Alberto Fernández con algunos nombres y sobre todo mucho detalle, ¿eh? Bueno, bárbaro. Y vamos a ver ahora, porque hay una... O sea, ¿cuál es el cargo donde todo el mundo está concentrando su imagen y a ver quién es el ministro de Economía? Sí, claro. Porque es el lugar más complicado. O el equipo económico, los dos o tres cargos más importantes. Por eso cuando vos dijiste, Beli, me sonó, digo, ¿se suma a todos los nombres? Claro, no, en la transición. En la transición, ¿no? Hay una suerte de tómbola de nombre. Mirá, acá los vamos a... vamos a acercarnos, ¿verdad? A ver. A ver, acá está... a ver, tiramos de vuelta a tómbola. A ver, pero sí, pero es el director... Está arreglado, che. A ver, de vuelta, dale. Ahí va. Tiremos de vuelta, dale. A ver, bueno. Kulfa, ¿no? Eso, yo me equivoco. Matías Kulfa, sí. Estuvo con nosotros acá. Estuvo con nosotros acá. Acá lo acompaña Alberto a todos lados. Fue a la Unión Industrial Argentina, fue al debate de Santa Fe. Lo ponen todos lados. Entonces, por eso dicen, bueno, puede ser ministro de Economía. Sí, da la impresión que es el nombre... A ver, yo no quiero decir el más fuerte, pero es uno de los que más fuerza tiene. Sí, integra también uno de los comités de transición en el área económica, ¿no? Exactamente. Así que, vamos de vuelta con la tómbola. A ver. ¿A dónde ponés? ¿A dónde ponés vos? A ver. Ah, Cecilia Todesca. Cecilia Todesca. Estuvo también acá charlando con nosotros. Sí, estuvo Cecilia Todesca. También acompañó a Alberto a la Unión Industrial Argentina. Lo acompañó al debate de Santa Fe. De última confianza. ¿De dónde vienen ellos dos? Sí. Integran como un equipo con Mercedes Marcó Belpón. Cuando Mercedes Marcó Belpón era presidenta del Banco Central, Cecilia Todesca era jefa de asesores de Marcó Belpón y Culfas era gerente general del Banco Central. O sea, es como un mini equipo dentro de los economistas que gira en torno a Alberto Fernández. Dicen que Culfas. Y Todesca, un lugar seguro tienen en el área económica, el próximo gobierno. Habrá que ver... Algunos dicen, bueno, son economistas reconocidos, pero tienen la musculatura necesaria para enfrentar todo esto, esta avalancha de problemas que tienen. Sí, lo que pasa es que, bueno, partiendo de la base que fue ministro vudú de Economía de este país... Sí, no, bueno, pero no equiparemos para abajo. No, no, pero digamos, son economistas de trayectoria y muy allegados, Alberto. Te digo lo que dicen afuera, digamos, los mercados, los operadores, ¿no? Vamos con otra tecura. A ver. Álvarez Sallis. Álvarez Sallis, sí. Sonaba hace dos semanas como ministro de Economía. Todo el mundo lo ponía en una terna, decían Culfa, Redrado o Álvarez Sallis. Y ahora se cayó un poquito, pero aparentemente sigue estando. Es como, viste, Alberto tiene radiales, él habla con uno, habla con otro. Hasta ahora no hubo ninguna reunión de equipo económico. Todos estos nunca se juntaron. Hoy hablaba con un hombre cercano, Alberto Fernández, me dice que la señal de cómo va a ser su gobierno es el gabinete que va a armar. Sí, obvio. Así que ahí vamos. Y el lugar clave... Y vamos a saber cuánto pesa Cristina, cuánto no pesa. Claro, uno de los lugares... Álvarez Sallis fue vicejef ministro de Kicillof. Sí. Y algunos dicen que por ahí va a trabajar con Kicillof. No sé, no sé si terminaron del todo... ¿Bien? Bien, bien, viste que... Bueno, ¿vamos con otro? Dale. Bueno, este es un tapado, mirá. ¿Quién es? ¿Vos qué conoces tanto? Ah, viste, Miguel Pese. Ah, bueno, el nombre sí es conocido. Vaya a los que no hacemos economía... Después Marina nos va a contar porque estuvo el domingo en la intimidad con Alberto. Pero ya no fue funcionario él, en algún momento. Mirá, fue secretario de Hacienda de Ibarra. Sí. Fue vicepresidente del Banco Central. Sí. En la época... Ah, bueno. ¿Quién lo expuso ahí? ¿Quién? Julio Cobos. Porque es de origen radical. Estuvo en la SIGENTA. O sea, que este es uno de los que tiene espalda para un cargo... Pero, digamos, se hizo albertista. Sí. Dicen que lo traicionó a Martín Redrado en la crisis, ¿te acordás, Redrado? Sí, sí, claro. Lo mandó al frente y aspiraba a él a ser presidente del Banco Central y Cristina no lo puso. Porque su vinculación con Cobos también a ella le generó... Es de mucha confianza de Alberto. No está mencionado, nadie lo menciona, pero ponele fichas porque algún cargo importante va a tener. Si no es ministro, va a tener un cargo importante en el Banco Central, un lugar trascendente. Porque además de tener una larga trayectoria, es íntimo amigo Alberto. O sea, de plena confianza. Después en el video que nos va a mostrar Marina lo vamos a ver. Bueno, vamos con otro, dale. Martín Redrado. Martín Redrado se fue muy mal con Cristina, ¿te acordás? Claro. A ver, ¿qué es lo que dicen? Que Alberto Fernández lo había evaluado, que hay algunos empresarios vinculados a Alberto Fernández que también lo recomendaron, que tiene equipo, que tiene experiencia. Estuvo en el Banco Central, estuvo en la corrida del 2009, cuando fue la crisis internacional. Pero que a Cristina... Sí, pero a Cristina el kirchnerismo más puro, el cristinismo lo empujó, lo empujó hasta que... Bueno, sí, está bien. Está en el libro, sí. Escuchame. Bueno, ahí vamos a ver también el grado de independencia que tenga, si el nombre es ese, que tenga Alberto. Exacto. Exactamente. Lo que sí es un, digamos, es como una... Tiene más maculatura, fue presidente del Banco Central mucho tiempo, vicecanciller, tiene mucho contacto internacional, pero está ese tema, ¿no? La tarjeta amarilla o roja de Cristina. Vamos con otro, a ver. Melconian. Melconian. Melconian, a ver, habló, tenía una excelente relación con Macri y cuando trascendió que hablaba con Alberto Fernández, ¿te acuerdas que se armó un lugar? Sí, Alberto Fernández salió a decir, bueno, porque se habló de que le había pedido un plan. Sí. No se sabe, él después, ambos lo desmintieron. Sí. Pero tiene un diálogo, Alberto Fernández dijo, no, pero él piensa distinto de nosotros, yo puedo hablar con él, tener alguna relación, pero muchos también fantasean con la posibilidad de que, dada lo... Viste que Alberto en los debates habló, vamos a tomar medidas ortodoxas, ¿eh? Como una figura fuera del peronismo. Me parece que también por el resultado electoral no le da tanto margen como para salir del circuito peronista, ¿no? Sería Carlos Melconian. Dale, hacemos girar de vuelta. Dale, a ver, hacemos girar. La baña dijo, o presidente o nada, nada. Claro. ¿Qué va a hacer? Él dijo nada. ¿Sabés quién está pidiendo por Roberto La Baña? ¿Quién? ¿Quién ha sugerido o no? Insistámosle. Sí. Si no es ministro, que sea negociador de la deuda. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. No te puedo creer. Yo creo que le van a insistir. Sí. Yo creo que es bastante improbable que ocurra. Sí, él dijo que de palabra. Porque... Este... Sí, además yo te digo una cosa. Esta idea... Viste que uno de los grandes errores de Macri fue subdividir el área económica, no sé, en siete, en ocho lugares, ¿no? Nombran un negociador de la deuda y un ministro... El que negocie la deuda tiene ese ministro, porque es el que después pone la firma en las resoluciones. Es para despelote, ¿viste? Te digo la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que van a volver a insistir, ¿eh? Qué sé yo. La idea de Alberto no es designar el gabinete ahora, es estirar todo esto de la transición lo máximo posible y designar el gabinete que ellos 20 días antes del día de... ¿Por qué? Porque dicen, yo menciono, nombro ahora un ministro y con los líos que hay, los aumentos. No, sí, eso es verdad. Ahora, no sé, da la impresión que él no... No, no, él... No quiere hacer nada. Bueno, viste que él es un divo. Sí. Así que... Bueno, dale, vamos que todavía nos quedan... Vamos con otro, a ver. Marcó del Pond. Tapadísima, viste que no aparece en ningún lado. La verdad venía dos voces cuando no era conocida, nada. Cuando era humilde. Cuando era humilde. Bueno, eso pasa con mucho, ¿no? Sí. Mirá que un mucho que venía hasta el domingo, van a dejar de venir, ¿no? Sí. Bueno, Marcol Pond, viste, no aparece, pero está ahí al lado. Hizo su aparición ayer en una reunión de los 50 miembros del Frente de Todos que van a negociar con el gobierno de la transición. Y, a ver, dos personas de su equipo, Todesca y Kulfas, son los que aparecen. La influencia tiene. O sea que está ahí. Está ahí. Muchos dicen, también ella no se fue del todo bien con Cristina. Bueno, pero con Cristina, ¿quién se fue? Sí, sí, por eso te digo, viste. Bueno, vamos con otro, a ver. Guillermo Nilsen, ¿vos sabés que cuando dijiste negociar la deuda? Yo, por... Bueno, hasta ahora, yo creo... ¿Han estado que algo tiene que estar...? Para mí sí, para mí está... Guillermo Nilsen está trabajando en una ley para el área petrolera. Ah, puede ser de energía, vos decís... Todo el mundo especulaba que podía ser de energía. Creo que Alberto Fernández le dijo, mirá, terminá ese proyecto de ley y abocate al tema deuda. De hecho, estuvo en Estados Unidos, también con muy perfil bajo, estuvo negociando, hablando con los bonistas, con el Fondo Monetario y con el Tesoro. Es que, pero después de lo que dijo el Tesoro, me parece que necesitaba un tipo, no sé qué decidirá Alberto Fernández, pero alguien con espalda como Nilsen, porque tenés a Estados Unidos, te dice cumplí con lo que firmó Bani. Por lo menos, a ver, Nilsen con Kulfa y Todesca son los que más muestra Alberto, o sea que pareciera que está en carrera, ¿no? No sé si será ministro, negociador de la deuda. Yo lo único que pido, que el ministro y el negociador de la deuda sea el mismo. Porque si no, empiezan las internas, ¿viste? Ya el primer día. Ya empezaron internas de otro tipo, después no vas a contar la idea, ¿no? Y bueno, a ver, nos falta, a ver, la última, la tómbola. Sí, me parece que está acá con nosotros, de Bendigo. Ah, pues Ignacio de Bendigo, sí, está por ahí. Dicen que puede ocupar el Ministerio de Producción. Sí. Que ya fue, ¿no? El Ministerio de Producción, o yo estoy equivocado. Sí, ya fue con Dualde, sí, sí, en el momento que la Argentina recuperó. Y también, si se arma un Consejo Económico Social, podría ocupar a él. Te digo, no quiero darle malas noticias, pero de ahí un ex Ministro de Trabajo, que está a los codazos, dice, yo también quiero estar al frente del Consejo Económico Social. Y los sindicalistas dicen, momentito, eso lo vamos a tener que negociar bien. ¿Quién va a ser el presidente del Consejo Económico Social? Pero está ahí, está ahí, me parece que es un candidato a ser... Bueno, después le vamos a preguntar, obviamente no va a decir que no sabe nada, pero lo que nosotros sabemos es que está ahí y que está en una posición expectante y que de hecho ha integrado, integra ese grupo de cinco economistas que, o referente a la economía, van a negociar con el gobierno. Igual un mensaje tranquilo para él, los sindicadistas no lo quieren hacer el Ministro de Trabajo en el Consejo Económico Social. Bueno, hay que ver si se forma en el Consejo Económico Social. Sí, hay que ver también. Tiene una nueva estructura. Bueno. Bueno. Vamos con los dos escenarios. Dale, la foto, dale. A ver, donde nos diga nuestro director Caperochipe nos ubicamos. Acá, 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 mirá. Es un símbolo de lo que se está viviendo por estas horas en el peronismo, en el kirnerismo, que tenemos dos escenarios en 24 horas. No, no, fue todo desprolijo. A ver, ¿qué pasó en ese escenario? Cristina Kirchner fue la que dijo, quien sube y quien no sube el día de los festejos. Alberto Fernández, por lo que yo sé, dijo, no me voy a meter en esta, no es una batalla para dar. Acaba de ganar. Y vos fíjate en una cosa, nos está acompañando, pero yo conté ayer que Sergio Massa tuvo problema para que suba Malena Galmarín y su esposa. No fue fácil y otros dirigentes tuvieron problema para que suban otros, porque era muy marcado el tema del cristinismo y Lacan por ahí. Mira, está Máximo, está Guadalupe Pedro, Kicillof, y hay otros dirigentes. Después se fue agrandando. Pero hay gobernadores que quedaban afuera, gobernadores... Sí, que estaban ahí, y también intendentes. Entonces hubo mucho malestar. ¿Qué pasó? Por eso hablamos de la desperoligida. De 24 horas después, el ADN peronista estuvo en Tucumán. Claro. Este es el peronismo que el peronismo huele cuando está el poder y asoma el peronismo. Ese es lo que más le gusta a Alberto, me parece. Pero, a ver, acá tenemos dos intendentes, Catopodi y Zabaleta, que son dos de las principales espadas de Alberto Fernández entre los intendentes. Y estaban los sindicalistas. Mirá, está Hueso Campo, Héctor Daer. Reapareció Viviani. Mirá, con eso te digo todo. El dirigente de los taxistas. Estaba, bueno, un radical como... Bueno, Alberto habló de que no va a uberizar la economía, o sea, que le sacó una vendera. Escuchame, estaban Magario y Espinosa en la matanza. Como diciendo nosotros, aportamos muchos votos. No va a venir... Ganaron 65 a 18. Sí, una parte muy importante gracias a la matanza. Entonces, digamos, esto así hace ruido. Marcelo... Y sí, a ver, no sé si era intención o no, pero la señal que dieron a la sociedad, que ya empezó a la interna, o sea, a tres días de ganar, empieza a la interna. Es el gran trabajo que tiene Alberto Fernández, porque él nos lo dijo a nosotros también. Él dijo que lo que quiere es cerrar la grieta entre peronistas y kirchneristas, digamos, ¿no? Entre cristinistas. Pésimo, pésimo discurso de Kicillof. No, bueno, es lo que queremos hablar con los otros intendentes, porque está también acá Grindit. Habló más que Cristina y Alberto junto, más o menos. Sí, exactamente. Estaba Palenzuela. Fue un durísimo discurso en dos días contra Vidal. Aparentemente, digamos, estaba molesto porque Macri se presentó como... Es cierto, ¿viste? Junto por el cambio de gobierno parecía que había ganado la elección. Sí. Hizo una buena elección, pero perdió. Perdió. Y a ver, espera, el presidente es el primer presidente en la historia argentina que busca una reelección y no logra. Exactamente. Yendo de julio a Cristino Roca en adelante. Lo que pasa es que Cristina, Máximo... Perdió en primera vuelta, pero quisieron como... Esperaban otro resultado y no les gustó que no hayan estado en el 51 o 52%. Sí, pero igual lo de Kicillof fue... Sí, por eso. Por eso lo vamos a charlar con esa mesa que tenemos. Pero esto es desprolijo, ¿así? Y Alberto Fernández lo sabe y lo que va a tratar es de componer. Porque, Marcelo, al otro día te arman semejante escenario peronista. Que además no había nadie. A ver, en estas fotos hay una sola persona, hay dos personas que salieron en las dos fotos. Sí. Uno es Alberto Fernández. Exactamente. El otro es Sergio Massa. Acá está. Está acá, así que vamos con Sergio Massa. Está en todos los álbumes, Sergio. ¿Cómo le va? Buenas noches. En realidad no hay ningún álbum. Yo la verdad es que recién los escuchaba y entiendo que la política tiene algo de show para ustedes también. Pero primero el domingo a la noche no es que a nadie le costó o no le costó subir al escenario. Había una lista predeterminada. Malena llegó más tarde porque estaba operada. Y entonces la iban llevando en una silla, bajando las escaleras y llevándola al fondo. Y además no hubo una exclusión de nadie. Los gobernadores llegaron 12 minutos después que nosotros bajamos al pasillo. Pero bueno, yo entiendo que parte de la construcción de este tiempo es ver cómo se tapa el fracaso del gobierno intentando mostrar la división del frente de todos. Yo no estoy tapando nada. Acá hay un gobierno... Lo mismo lo conozco. Si querían, subían ahí. Bueno, a ver... Si Cristina quería, subían. Pero primero tenían que llegar, llegaron 12 minutos después que empezó todo el evento. Pero yo la verdad es que creo que es muy triste que en un país que tiene 40 puntos de pobreza, que tiene 60 puntos de inflación, que tiene además 12 puntos de desocupación, en el que cierran 430 pymes por día y comercios, que toda la preocupación esté si en una foto había dos y en otra foto había tres. Porque acá lo que tenemos que hacer es resolver los problemas que tienen los argentinos. Yo vuelvo a repetir, entiendo que la política tenga algo de show. Pero desgraciadamente este es un momento para ser absolutamente serios y sobre todas las cosas para encarar despacito, como encaró hoy Alberto en San Martín, Gabriel Estuvo, un camino de recuperación del empleo, de la inversión, un camino de mirada del mercado interno, un camino de crecimiento y recuperación del PBI. Macri nos deja un país que vale menos que lo que debe. Yo escuchaba recién lo que planteaban del comunicado del Fondo y en realidad Argentina ya incumplió el acuerdo con el Fondo. El comunicado del Tesoro, perdón. Argentina ya incumplió el acuerdo con el Fondo. El acuerdo con el Fondo tenía bandas, por ejemplo, de valor del tipo de cambio. Este gobierno las rompió por el capricho de Macri el día después de La Paz, o que dijo, liberemos el tipo de cambio, que los argentinos vean que si no me votan, yo los castigo subiéndoles el dólar. O, digamos, nos podemos encontrar con que incumplió el acuerdo por la meta inflacionaria, o peor aún, que incumplió el acuerdo porque, digamos, se puso en marcha la maquinita de vuelta y estar en este momento en emisión en el Banco Central 140.000 millones de pesos a pesar de que tienen firmado el compromiso de no emisión. Entonces, digámosle al Fondo y al Tesoro con toda claridad, Argentina, bajo la gestión del presidente Macri, está incumpliendo el acuerdo con el Fondo y vamos a tener que ir a una rediscusión porque es la cuarta vez que incumple el acuerdo con el Fondo este gobierno. Sergio, a ver, va a aumentar la Nasta, aumentó la prepaga, aumentó la electricidad en la provincia, y bueno... Todo después del 27 de octubre, ¿no? Claro, sí. Ahora era el cajón que iba a pasar eso. Pero fíjese qué irresponsabilidad, porque el chiste entre las PASO y la General, a los argentinos le costó 31.500 millones de dólares, entre reservas, medidas y desgobierno. Esa es la herencia de Macri entre la PASO y la General. Lo que hicieron con el CEPO, que dijeron, no, 10.000 dólares, porque tenemos que cuidar al votante de clase media, ahora lo bajaron a 200. O sea que pagaron choripanes de 10.000 dólares para sostener la base electoral. Y me parece que el nivel de irresponsabilidad del gobierno, que la verdad es que... Yo quiero terminar con el diagnóstico, porque a nosotros ya nos empieza a pesar la tarea que empezamos al 10 de diciembre. Pero lo que no quiero es que dejemos de decir cuál es el país que deja Macri el 10 de diciembre. Porque si no, digamos, pareciera que ese festejo que vimos de Macri y Vidal el domingo a la noche es un festejo cierto. ¿Qué festejaron? ¿40 puntos de pobreza? ¿60 puntos de inflación? ¿Qué es lo que festejaron? ¿Que construyeron en base al odio, con la excusa de los valores, la idea del anti? Sí, nosotros tenemos el desafío de construir sobre la base de la esperanza, no sobre la base del odio, porque es el camino que tiene que recorrer la Argentina. Sergio, les dejan, porque este año hubo prácticamente un congelamiento de tarifas, o sea, se había parado el aumento de combustible. ¿Qué le conviene a Alberto Fernández? ¿Que Macri pague el COS, como dijo Cristina? ¿Que el presidente tome medidas de acá a fin de año, para que después no las tenga que tomar Alberto Fernández? El presidente es presidente hasta el 10 de diciembre, o hasta el 9 de diciembre, y tiene que tomar todas las medidas que sirvan para cuidar a los argentinos hasta el 9 de diciembre. Y a partir del 10 de diciembre esa tarea la empieza Alberto, la empieza cada uno de nosotros desde el lugar de responsabilidad que nos toque. Pero me parece que lo que tiene que haber es responsabilidad, y lo que en todo caso también tiene que haber es autocrítica, vuelvo a repetir, entre el espacio y la general a los argentinos, en la gira de despedida de Macri nos costó 31.500 millones de dólares. ¿Qué son todas estas medidas? Bueno, y la caída de reserva. Medidas, caída de reserva, pérdida de política monetaria. Entonces, a mí me parece importante que miremos cómo nosotros construimos gobierno, cómo armamos equipo, cómo la coalición de gobierno mantiene su armonía. Tenemos un reglamento entre nosotros de convivencia para que, más allá de estos dimes y diretes, tengamos la tranquilidad de poder avanzar en un gobierno sin que haya tensiones en términos de opinión pública, sino tensiones entre nosotros a partir de la discusión. Estamos haciendo un esfuerzo enorme. Pero el esfuerzo está basado en que no hay lugar para vanidades frente a un fracaso tan estrepitoso como el de Macri. Y no hay lugar para tensiones internas frente a la enorme tarea que tenemos que encarar desde el 10 de diciembre. Ahora, hay una... digamos, la situación económica es compleja. Frente externo, no... digamos, problema con... 140.000 millones de dólares de vencimiento en los próximos 4 años. Está bien. Bonistas, los vencimientos, frente interno, inflación, recesión, pobreza. ¿Qué es lo que van a hacer? Me parece que hay... Tampoco ustedes han hecho... Han enunciado cosas, pero tampoco hasta ahora se ha visto algo muy concreto. Bueno, a ver, primero, Marcelo, hay dos frentes, el externo y el interno. En el externo, claramente, el desafío más importante que recorremos es las tres bolsas de deuda. No hay una sola bolsa de deuda. El fondo, en realidad, es el grandote que se paró adelante en una cola en la que ya había bonistas. Pero 40% de la deuda pública de la Argentina la tienen 9 millones de bonistas institucionales o individuales. 30% de la deuda pública de la Argentina la tienen los multilaterales. 92% de ese 30% es Fondo Monetario Internacional. Y el otro 30% es Intrastado, Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES, en el que hicieron un desastre. 6 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH con crédito tomado afectando el poder de compra. Con una tasa que todos sabemos que atenta, además, contra la capacidad de pago, pero en el descuento, en el haber. Y en paralelo, además, el frente interno, recuperación del mercado interno. Yo le diría, el desafío de recorrer un camino de reducción de inflación, cuatro años. Cuatro años como meta en el marco del acuerdo económico y social. El desafío de recorrer un camino de reactivación empieza hoy. Cuando hoy Alberto va a San Martín con Caragosian y con Catopodis y pone en marcha una PyME y Caragosian dice, empieza un gobierno que va a proteger la actividad económica, que va a proteger la industria, que siento que me va a cuidar. Tomé la decisión de reabrir una planta, de invertir 4 millones de dólares, de abrir una planta de 10 millones de dólares. Me parece que en realidad lo que Alberto está es planteando cuál es el camino. El camino es... Pero también Alberto, incluso en Tucumán, habló de, no sé exactamente las palabras, pero que van a venir momentos duros o medidas duras. Pero por supuesto, viene una etapa que va a requerir del esfuerzo de todos. Y el acuerdo económico y social es sentarnos todos a la mesa a ver qué ponemos. Porque arrancamos de un piso. ¿Va a haber consejo? Va a haber consejo, es una de las leyes en las que estamos trabajando. Estamos trabajando en el Consejo Económico y Social, estamos trabajando en una reforma del sistema tributario integral para simplificar además la vida de la PyME. Hoy un PyME y un comerciante tiene 141 impuestos, Marcelo. Se tiene que transformar en técnico en impuestos para poder, a fin de mes, resolver la economía de un comercio de Urlingham, como le pasa cuando Juanchi visita a los comerciantes. Va a haber reforma en el sistema impositivo, va a haber Consejo Nacional de Seguridad, que además va a ser una política de Estado. Vamos a invitar a participar a la oposición en ese Consejo Nacional de Seguridad. Va a haber además en materia de diálogo económico y social, porque vio que todos llevan el tema del acuerdo económico y social al tema de precios y salarios. Y no es solamente precios... Históricamente fue así. Bueno, pero es que está mal planteado. Nosotros tenemos que poner la educación en el acuerdo económico y social. Nosotros tenemos que poner la ciencia y la tecnología en el acuerdo económico y social. Porque además Argentina necesita dólares. Y esos dólares se generan a partir de valor agregado sobre nuestros recursos o nuestra riqueza de producción primaria. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que se lo robé al Vasco de Mendiguren, que es que cuando exportamos una tonelada de trigo, exportamos 200 dólares y un empleo. Cuando exportamos una tonelada de harina, exportamos 400 dólares y 3 empleos. Y cuando exportamos una tonelada de fideos, exportamos 1.900 dólares y 11 empleos. Y que la Argentina que tenemos que construir es la Argentina que exporta fideos usando el trigo que generamos. ¿Cuánto tiempo estima usted que sería el cruce del desierto? Mire, yo no lo voy a plantear en términos de tiempo, pero sí de expectativa. Argentina tiene un PBI que hoy depende 80% de lo que se llama mercado interno y que tiene después inversión y exportaciones muy reducidos. Nuestro desafío es recuperar el mercado interno y eso nos va a generar un mejor nivel de actividad, aumentar las exportaciones porque el superávit comercial nos va a mejorar la capacidad de pago de deuda. Y además, ese programa que tenga una mirada vinculada a reactivar el mercado interno y a generar dólares de exportaciones nos va a permitir, de alguna manera, recuperar capacidad de inversión. Masa, yo quiero sumarme a... Y no caigo en la de fijar tiempos y todo porque vivimos en la era de las comunicaciones en las que los archivos hablan. Entonces, yo hoy hacía un chiste en una reunión de un equipo de economistas y decía la solución que tenemos en la Argentina es ir a comprar los dólares a 23 pesos de Carrió, que, digamos, tuiteó y comprometió que el dólar no se iba a mover en el gobierno de Macri de 23 pesos. Y sería caer en una cosa que hoy ya no tiene sentido, porque ya terminó una etapa la Argentina, terminó la elección, la sociedad votó, hizo que el Frente de Todos triunfara en primera vuelta y nuestra responsabilidad ahora es gobernar convocando a todos, aún enamorando a aquellos que no nos votaron. No, yo le decía a propósito de lo que charlaba usted con Marcelo y que Alberto Fernández dice que todo esto va a llevar tiempo, porque ¿qué es lo que puede pasar? Hay millones de argentinos que los votaron y tienen la expectativa de mejorar, porque dicen, no, Macri nos puso con el agua por arriba del cuello, entonces esa gente lo que va a esperar, como todo en realidad, tener un poco más de plata en el bolsillo y que no se lo ahogue en materia impositiva. La sociedad sabe que el 10 de diciembre empieza un gobierno que entre las 30 empresas que ganaron millones de dólares y los 30 millones de argentinos que mueven la economía todos los días, el gobierno va a elegir a los 30 millones de argentinos. Cuando uno mira el negocio del spot eléctrico y mira la dolarización del negocio del spot eléctrico y mira como Enel y Caputo ganan millones de dólares sin despachar la energía, claramente ve que la resolución de la Secretaría de Energía en realidad es un negocio entre amigos. ¿Pero cómo se le paga plata esa gente? Bueno, básicamente porque cuando usted cambia, por ejemplo, esa resolución de la Secretaría de Energía, recupera una capacidad en el mercado energético de 900 millones de dólares al año. ¿Qué son 900 millones de dólares que hoy lo está pagando usted, Edgardo? Esas arbitrariedades o negocios, ¿no? Porque cuando uno dice negocio de amigos suena como algo raro, porque en realidad en esta etapa se inventó esta coqueta forma de llamar a la corrupción conflicto de intereses, ¿no? Pero Alberto fue muy claro con el presidente Macri y le dijo, si hay algo de lo que tiene que estar tranquilo es que el gobierno que empieza no va a usar la justicia para definir la política. Vamos a apostar a la construcción de una justicia independiente. Y creo que la reforma integral del sistema de seguridad inclusive plantea la idea de que tengamos a los instrumentos de inteligencia abocados a la inteligencia criminal, a la persecución del narcotráfico, a la persecución del lavado de activos. No, las denuncias que están que las investiguen los jueces. Pero el gobierno que empieza es un gobierno que apuesta, entre otras cosas, a no usar la justicia para resolver la política porque apostamos a cerrar la grieta en la Argentina. Alberto lo dijo claramente, el gobierno que empieza es el gobierno que cierra la grieta en la Argentina definitivamente. Y eso va a necesitar inclusive... No va a ser fácil. Bueno, es que va a necesitar inclusive que empresarios, comunicadores, intelectuales, todos dirigentes políticos, todos entendamos que hay que dejar atrás prejuicios, vanidades, peleas, odios y poner el hombro en la etapa que empieza en la Argentina. Massa, ¿qué Cámara de Diputados va a presidir usted? ¿Con un cuérmelo de alcance de la mano del que va a ser el oficialismo? No, no vamos a ir a buscar mayoría, vamos a ir a buscar un acuerdo mucho más profundo, vamos a buscar acuerdos de construcción de consenso con todo el bloque de Juntos para el Cambio. Diálogo es el mensaje que queda de la Cámara que se constituye a partir del 10 de diciembre. La victoria nos obliga al diálogo. Va a ser un monso usted. Emilio es mi amigo, no... Además lo valoro mucho y lo respeto mucho y lo creo un gran dirigente. A Emilio como a muchos, como a muchos dirigentes del radicalismo o del PRO van a integrar la Cámara del 10 de diciembre, Alfredo Cornejo, gobernadores como Gerardo Morales, jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de quien todo el mundo sabe, soy amigo hace más de 25 años. Así que apuesto a que el diálogo nos permita construir políticas de Estado y nos permita salir de los bandazos a los que la política argentina acostumbró a los argentinos en los últimos 30 años. Sergio, la última. Por las cosas que dijo de Macri, las cosas que hizo o está haciendo, ¿le deja un plan bomba a Macri, a ustedes? Yo creo que en realidad la bomba la construyeron en 4 años. Estos 4 años construyeron una bomba social, 40 puntos de pobreza, una bomba inflacionaria, una bomba de destrucción de la capacidad productiva de la Argentina, cayó el nivel de actividad. La mayor caída del nivel de actividad de toda América Latina. Entonces, creo que en realidad la bomba fue el programa económico que este gobierno implementó mirando el sector financiero y olvidándose que la Argentina vive, mueve, consume y produce cuando tiene un mercado interno que funciona. Dejaron de mirar a los argentinos para mirar a 30 empresas y para mirar para afuera. Y tanto miraron para afuera esperando que vinieran inversiones que no apostaron a que esos 700.000 pequeños, medianos, autónomos que tienen sus ahorros, que cada vez que la Argentina empieza a levantar un poquito, invierten como hizo hoy Karagosian, se pudieran sentir parte de un proyecto de país. Gracias. No, por favor. Hacemos una pausa, están los intendentes y tenemos la mesa de economía. Sí, exactamente. Está Kachanovski, Marcelo Ramal, Ignacio Mendiguren, Daniel Lipovski. Es que viste ayer, estuvo en Tucumán. Sí. No sé si estuvo en la foto, pero... No, que después se me enoja. No, 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 pero tengo una enorme relación de respeto por Daniel y por muchísimos y ojalá haya muchas fotos donde, como esta, de estos cuatro intendentes que puedan trabajar los temas del área metropolitana con Horacio y con Axel. Usted es de Tigre, este año ya es campeón argentino, que es presidente de Alberto Fernández. Recién venía hablando por teléfono a Alberto y le dije, es increíble, pero pareciera que Argentinos le va a regalar el campeonato al presidente. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a un corte y ya estamos con los intendentes. Y atención, viene Marina y nos va a contar la intimidad de Alberto Fernández, sus amigos íntimos, y si pueden llegar a integrar el gobierno. Un ratito. Bueno, y seguimos, ¿eh? Está, en instantes, está en los intendentes, vamos a hablar, ¿eh? ¿Quién está? Mirá, está, dos intendentes del oficio de Cambiemos, de Juntos por el Cabo, que la dieron vuelta y parecía imposible. Néstor Grindetti de Lanús y Diego Valenzuela de 3D Ferrero. Y las dos espadas que son los intendentes de Alberto Fernández. Cato Podis de San Martín, hoy estuvo con él Alberto Fernández y Juan Zabaleta de Urlinga. Y también, bueno, la mesa de economía, el tema que te preocupa, el tema del bolsillo, ¿eh? Está Roberto Kachanosky, Marcelo Ramal, José Ignacio de Mendiguren, Daniel Lipovetsky. Dicen que en este piso de dos voces hay un ministro, un futuro ministro. ¿Sí? Yo no soy un. ¿Vos? No, menos. ¿Vos Marina? No, menos. ¿Ministerio de la Mujer? ¿Por qué no? No, hay mejores nombres. Lo proponemos. Hay mejores nombres. Hay un lío con eso. No es que no te lo dije antes, sino embalaba de vuelta a Mase y me tenía que pelear con él. Hay tres nombres en danza. Hay un lío baro. Bien. ¿Dónde viene para abajo? Bueno, los íntimos de Alberto. El festejo y te lo vamos a contar quiénes eran los que estaban en torno a Alberto Fernández en el lugar, en el momento, digamos, más... Parece que no era para que se vieran redes, ¿no? ¡Ale, ale, 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 ale. Bueno, ahí era el festejo, ¿no? Alberto no canta. Pero para la idea de moderación no anduvo muy bien. Presidente electo, ¿viste? Saluda Fabiola Yáñez, ahí, que es la pareja de Alberto Fernández. Y acá, se amplía. Claudio Ferreño, el primero. Ahí está. Es amigo desde la primaria, trabajó en jefatura de gabinete. Pepe Albistur, lo conocemos. Bueno, le da la pauta. Partía la pauta y le da el departamento. Sí, exactamente. Ahí está la pareja de Albistur, Victoria Tolosa Paz. Victoria, ¿te lo sabás? Sí, me viene de la plata. Si no se hubieran caprichado, Cristina. Jorge Arguello. Bueno, después te lo cuento, va. Ahí lo tenés. Ex embajador ante Estados Unidos. Vamos rápido, porque va rápido el sello. Y Vibarne, ex ministro de justicia. Va a ocupar un lugar clave, me parece. Vito Velo, que había estado en la oficina anticorrupción. En la CIGEM, fue diputado. Otro personaje, Miguel Pese, vos hablabas de él. En un ratito vamos a hablar. Viene del Banco Central. Ahí está Pese. Ahí está. No te equivocaste, Marcelo. No, ahí lo tenés. ¿Y él? ¿Quién es? Tenés ahí. Lo saludaban a Carlos Montero. Ex auditor Juan Cabandié. Conocido, diputado nacional. Se separó un poquito de la cámpora. Y el último, Guillermo Oliveri, que fue secretario de culto. Todos estos estaban con Alberto Fernández. Y al que estaba filmando, aparentemente, es Santoro. Aparentemente es Santoro. Puede ser Santoro, puede ser el vocero. Digo, hay varias personas. O sea, que este era un bip-bip, como el bip de Maradona, cuando en la cancha que entra muy poco. Estaba un picado distinto el bip. Me parece que está más cotizado igual el bip de Alberto Fernández que el de Maradona. Me da no sé qué decirte lo en día de su cumpleaños. Esto es en el zoom del edificio. Sí, exactamente. Y ahí estuvieron comiendo, comieron cosas diversas. En el almuerzo había estado más gente. Había estado también Santoro, que lo mencionábamos, que viene de otro origen. Eduardo Valdés, que es un original de Alberto, muy unido. Es, de hecho, el Celestino el que lo presentó con los Kirchner. Vamos pasando con toda esta lista de personajes. Albistur, que vuelve a ser muy importante en el entorno. Alberto es, de hecho, el que le presta el departamento y es el que manejó la pauta, digamos, y la publicidad durante el primer tiempo del kirchnerismo. Atención a Arguello también, que fue embajador. Sí, se lo menciona como nuevo embajador. El regreso de Iribarne, ahí lo marcábamos. Ahí lo marcábamos. El regreso de Iribarne, ¿no? Ahí se acuerda que también tenía algún cargo dentro del próximo gobierno. Yo tengo entendido que alguna de estas personas, que Alberto le sugirió algunos cargos y algunos no quieren saber nada. ¿No quieren? No, no. Quieren, pero no quieren el cargo. Por ejemplo, titular de la AFI. Que va a ser gente que, obviamente, digamos, es un cargo clave, siempre es un amigo íntimo. Vos me decís esto y yo estoy... Mirá al lado de quién estoy parada. Un hombre que tuvo sus problemas con la AFI, ¿no? Iribarne también, ¿no? Exactamente. Menciona, así que, bueno. Que viene del Ministerio de Justicia. Nada más que dos mujeres solamente. Está la pareja... Bueno, estaba Fabiola y estaba Victoria Tolosa Paz, pero hay más mujeres en el entorno. Bueno, la socia original de su estudio, Lozarda, que viene sonando también. Y Vilma Ibarra, que es nada menos que una expareja. Dejame que te diga algo. Fue convencional constituyente. Digo, tiene una historia. Es tan cerca. Están en el entorno. No estaban en el festejo. ¿De quién querés decir algo? De Tolosa Paz. En el entorno, Alberto, dicen que si Cristina Kirchner no se hubiera encaprichado, como se encaprichó con Saint-Tut, que genera un alto grado de rechazo, no solo en la plata, sino en otros sectores. Pero, claro, se le hubiese hecho más difícil a Garro. A Garro fue un beneficio que Saint-Tut haya sido la candidata. Ella fue candidata en Internet. Quería, sí, había un sector que quería que fuera... Bueno, ahí está. Acá están... Primer pantas. Viste, cuando vuelve a Olivo, con todos los bolonquis del día, se va a encontrar con estos. Y van a hacer lo que le van a decir, che, tal cosa, tal. Así que es importante empezar a... A conocer estas caras, exactamente. Bueno, gracias, Manny. Bueno, vamos a la mesa, entonces. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Grindete, ¿qué sintió cuando lo escuchó a Kicillof hablar, y también digo Blanzuela, pestes de la gestión de Vidal? La verdad que uno no puede negar que María Eugenia ha hecho mucho, el gobierno de María Eugenia ha hecho mucho por la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de infraestructura, y decir que es tierra arrasada, creo que lo que dijo, me parece que es una exageración. Y además, ponerlo solamente como una cuestión del momento y no compararlo con lo que recibió María Eugenia. Entonces, me parece que es realmente exagerado. ¿Y vos, Diego? Sí. Suscribiendo lo que dice Néstor, lo adjudico un poco más a la inercia de la pasión de la campaña. Una vez que termina la elección, hay que unir, hay que buscar sensatez, en este caso una transición, y no seguir hablándole con pasión a tu electorado. Ojalá que, como hay muestra ya del ámbito nacional, de buenas fotos, buenos diálogos, la instrumentación de una transición con interlocutores de los dos lados, que lo mismo pasa en la provincia, pronto. Por los bonaerenses lo digo, porque... ¿Cómo hicieron para dar vuelta a la elección? ¿Rehusaron de Macri? No, no. Yo de ninguna manera, realmente lo que hicimos fue más de lo que hacemos habitualmente, que es caminar mucho en las calles, hablar con muchísimos vecinos, mostrar lo que hicimos, comprometer lo que queremos hacer, y pedirle a cada vecino que lo compare con la oferta... Pero tratar de esconderlo a Macri, ¿no? No, no, porque yo, todo el mundo sabe obviamente dónde estoy, y yo no decía no voten a Macri, al contrario. Ahora, si del otro lado hay gente que tiene una idea política distinta, pero que localmente ve que nosotros tenemos una oferta mejor, entonces la cuestión era corte a De Petri, en todo caso no corte a Macri. ¿Hubo tijera, Diego, en general, donde pudo dar vuelta el oficialismo? Muchos vecinos cortaron. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con tijera? ¿Con la mano? Es el derecho a elegir de las personas. Como decía Néstor, creo que en la democracia lo importante es el discernimiento. Yo estoy en contra de la lista sábana. A veces un arrastre positivo de un candidato a presidente te puede convertir en intendente a un narco, si vos no mirás la última parte de la boleta. Cuando todo se mezcla, y más en una situación como esta, muy nacionalizada, con la economía en debate, si nosotros no hacíamos lo que hicimos, que es tener una discusión y una conversación municipal con nuestros vecinos, probablemente estos procesos positivos de cambio que nosotros lideramos hubieran quedado truncos. Y a mí me llena de orgullo que nos elijan personas que tienen otro pensamiento político en base justamente al derecho a elegir. Y no se cortó nuestra boleta, se cortó la otra, la azul, donde sacaron a los candidatos a intendentes y a concejales y pusieron a los nuestros en base a la gestión que venimos realizando. Catopodis, ¿y qué pasa? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, vamos a gobernar este país de una manera... No será usted el ministro, ¿no? No, vamos a gobernar el país de una manera muy diferente a lo que se hizo. Yo pensé lo mismo cuando lo dijeron. A lo que se hizo durante estos cuatro años. Estamos realmente muy felices, muy contentos de que va a haber un gobierno que va a gobernar más cerca de los que trabaja, de los que producen y no de los que especulan, más cerca de los problemas de la gente y no ni del marketing ni de los anuncios que no terminan ocurriendo. ¿Hay tierra arrasada en la provincia? Bueno, no hay dudas de que la gente fue contundente con el voto. Son unos cuantos votos de diferencia, más de 15 puntos, entre la propuesta del Frente de Todos, de Kicillof Magario, y la propuesta de Vidal. No hay dudas de que hay una evaluación del electorado, de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, que fue muy clara y que, de manera muy categórica, decidió dar vuelta una página y que gobierne los destinos de esta provincia un gobierno con otras prioridades. Hoy estuvimos en una PyME, como bien decía Sergio Massa, con Juan Saboleta, con Alberto Fernández. Bueno, el empresario PyME de San Martín necesita una gobernadora o un gobernador, un presidente que se ponga del lado de ellos defendiendo la producción contra los tarifazos, contra las importaciones. Bueno, no la encontramos a María Eugenia en ese lugar, a Vidal en ese lugar, y sí, no hay dudas de que Kicillof va a estar defendiendo la producción, la pequeña y mediana empresa, el comerciante medio, la clase media, los trabajadores. Esas van a ser las prioridades en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre. Es lo que viene haciendo Juanchi en Ullingham, yo en San Martín. Seguramente, tanto Néstor como Diego han también trabajado con esa sensibilidad y la gente los valoró, pero claramente ni en la provincia ni en la nación el saldo y la evaluación fue esa. Sabaleta, ¿qué provincia deja Vidal? Patas para arriba. La Argentina está pata para arriba y en definitiva la provincia no es una isla. La realidad es que los municipios durante estos cuatro años estuvimos a hacer cargo de las políticas que son competencias de la provincia de Buenos Aires, de la nación, seguridad, educación, salud. Y en definitiva tenemos que empezar a pensar que la Argentina que viene necesita de todos también, y la provincia también. Yo entiendo que Grindete y que Valenzuela ya han prescindido de Mauricio Macri, pero también es entendible que las sociedades han valorado las gestiones. Yo tengo opiniones, yo opino que han prescindido de Macri. Pero en definitiva también han puesto en valor las gestiones y no hay que enojarse con la gente cuando vota. Así que bueno, hay un presidente que tiene otras prioridades, que es el plan contra el hambre, en el que hay que trabajar mucho, la ley de bondo, el acuerdo de precios, que son los intendentes los que tienen que ponerse al frente, que van a ser seguramente también Grindete, Valenzuela y todos, para terminar con una crisis alimentaria que está viviendo la Argentina, la provincia de Buenos Aires, el conurbano. Así que a partir de ahora es la Argentina que viene y que necesita de todos. ¿Grindete? No, yo creo que ha hecho mucho la gobernadora. A ver, en temas de salud, la red AMBA que se está desarrollando en varios municipios. El SAME que no existía. En términos de comedores escolares, una delegación a los municipios que se está manejando muy criteriosamente. Toda la infraestructura que ha desarrollado, no solo en el conurbano, sino en el interior del país, la puesta en valor de las escuelas. En realidad se ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que hay que ver de dónde venimos también. Entonces, yo creo que realmente decir que hoy la provincia está patas para arriba, yo diría que estábamos en un proceso de salida de un pozo profundo en el cual lo había dejado un no gobierno que fue el anterior, un gobierno lejos de la gente. Estábamos en ese proceso. Bueno, ahora obviamente hay que seguirlo. En Lanús, 120 escuelas puestas en valor, pero faltan 100, porque 4 años no alcanzaba para ponerlo. Ahora, los fondos los puso la provincia. Ahora, les quería preguntar, esto que hablábamos temprano, estas dos fotos que hubo esta semana, la foto del día que ganó Alberto, con un sesgo muy kirchnerista ultra, podríamos decir, salvo masa, y la foto de ayer, ¿eso mete ruido en el peronismo, en los intendentes que tienen que... Ahí tenemos la foto, acá tenemos la foto. Yo entiendo que es cierto que el análisis del periodismo es una foto, pero en definitiva el Frente de Todos, que es una fuerza política que logramos construir... Pues si ya empezamos a volar a los tres días, estamos de no... Como no lo pudimos hacer en el 2013, en el 2015, en el 2017. Hay que cuidarlo. Y el Frente de Todos tiene como objetivo prioridades para que la Argentina arranque, que es esto que charlaba y que decía Gabriel, que son las pymes, que es el empleo, que es el consumo, que es la producción. Digo, no hay margen. Yo creo que como peronismo, como fuerza política, tenemos una última oportunidad. Digo, la sociedad nos dio una última oportunidad con casi el 50% de los votos. Y hay que ir hacia donde la sociedad nos demanda y nos reclama todos los días. No, no quiero ser comentarista de fotos. Ojalá que haya una estabilidad en el frente de todos que eligió la gente para gobernar los próximos cuatro años. Que no haya disputas internas, porque hay mucho en juego. La economía, el bolsillo de la gente, el futuro, la educación, las pymes, la producción. Para eso necesitamos estabilidad política y estabilidad económica. Para que vuelva a aparecer un escenario de crecimiento. Y que podamos ir al modelo de la producción y el trabajo, no al modelo de la pobreza asistida, que es el modelo que tuvimos hasta el 15 y del que no pudimos salir. Y esta es una realidad, porque tampoco anduvo bien la economía de tal manera de poder incluir genuinamente. Y esa es la autocrítica que, por cierto, hay que hacer. Ahora, Catópodis, ¿qué economía se viene entonces? Sobre todo en la provincia por el conurbano, ¿no? ¿Una política asistida, como dice él? No, no hay dudas de que hay que poner nuevamente en marcha el aparato productivo. Hay que volver a poner plata en el bolsillo de los trabajadores de la clase media. El salario y la jubilación le tienen que ganar a la inflación. No va a ser difícil, no va a ser sencillo, pero no hay dudas de que sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos ya en el 2003 y lo vamos a volver a hacer ahora. El empresario PyME de hoy a la tarde, lo que me dice y lo que nos dice todos los días el comerciante, el industrial, estamos para arrancar mañana si hay reglas de juego claras y lo que se va a premiar es el trabajo y la producción. Ninguna PyME va a generar empleo con tasas del 90% o con ajustes tarifarios del 2.000, 3.000%. Entonces lo que necesitan es nivelar una cancha. Esta cancha durante cuatro años la inclinaron para un solo lado. La verdad que los intendentes del peronismo venimos durante estos cuatro años defendiendo a nuestros sectores de esas políticas y de esas decisiones. Todos los días un argentino durante estos cuatro años se levantaba a la mañana para entender con qué medida el gobierno nacional le jorobaba la vida. ¿Pero qué fue la culpa? ¿De Macri o de Vidal entonces? Bueno, fueron corresponsables de un mismo modelo. Los dos fueron parte de una decisión de llevar este país y esta provincia donde la dejaron a una profunda crisis de hace cuatro años a esta parte. La verdad que no han tomado una sola medida a favor de la gente. ¿En qué estamos concentrados? ¿En qué está enfocado Alberto? En poner a la Argentina de pie. Llega un presidente comprometido con la austeridad, con el trabajo, que reconoció que cometimos errores en el pasado, que va a tener funcionarios no de los dos lados del mostrador, que va a dialogar con todos. No nos molesta la foto diversa en el peronismo. La diversidad es un activo, no es una debilidad. Y hemos decidido recorrer un camino más amplio, sin sectarismo, incorporando miradas diferentes para los grandes problemas que tiene la Argentina. Y no tengo dudas de que Néstor, que Diego, van a estar también sumados y conversando con nosotros en esa mesa. Pero no tiene el mismo diagnóstico, ¿no? No, además para... Por ahí el diagnóstico en alguna cosa podemos coincidir, pero lo que yo no escucho de parte del espacio político que ha ganado es cómo van a resolver esos problemas. Es decir, no hay un plan, yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Pero tampoco Macri tuvo para... Bueno, pero está bien, pero ahora estamos acá y tenemos que... Mirá para adelante hoy. ¿Cómo se le pone plata en el bolsillo a la gente? Claro, exactamente. Pero no a Gabriel, en general. Espero que la puedan responder pronto. Entendiendo que en definitiva... Espero que no sea con la maquinita. Y esto me parece, no, la malinca la aprendieron ustedes ahora. Pero en definitiva, me parece que hay que ser claro que para crecer hay que renegociar la deuda, hay que crecer primero. Yo creo que este es el objetivo. Digo, es que pagar hay que reestructurar la deuda, hay que fijar plazos. Esto lo vamos a hacer, lo hicimos en el 2003, lo vamos a hacer ahora, terminamos al año pagando en el Fondo Monetario. Digo, hay un gobierno que viene a recuperar la confianza de la gente. Este gobierno mintió. Ojalá todas estas buenas instrucciones sean realidades. No hubo brotes verdes, no hubo segundo semestre, no hubo rebote de la economía, no hubo nada. Digo, hay una crisis alimentaria sostenida en la Argentina. Nos dejan una provincia y una Argentina devastada. Nos vamos a acercarnos porque, intuablemente, venimos para... No es normal lo que está pasando en la Argentina, no es normal que un empresario pyme vaya a un banco y tenga que cambiar los cheques por el 120%, no es normal pagar tarifas con aumento del 2000%, no es normal que en un negocio durante todo el día, en 3 de febrero, en el San Martín, en Ulligan, no entre nadie, no es normal que un comerciante pague más de luz que de alquiler. Eso es lo que vamos a cambiar fijando otras prioridades. Hay que ver cómo. Con otras prioridades y con otro modelo, seguro. La gente no solo votó un cambio de gobierno, sino decidió y votó un cambio de rumbo. Y eso es lo que a partir del 10 de diciembre se pone en marcha. Está bien que somos intendentes y el largo de brazo nuestro no da a resolver esos problemas. Lo que digo es, los responsables de esto, a uno le gustaría haber escuchado un plan de todo eso que hay que hacer, ¿cómo? Bueno, seguro es cerrando las importaciones de lo que destruye empleo argentino, que fue lo que pasó en estos cuatro años. Seguro es apostando a la educación con los docentes sentados en la mesa y no enfrente, digamos, cuestionando permanentemente. Ustedes se la pasaron cuatro años planteando que el problema eran los científicos, los trabajadores, los docentes y los industriales. Bueno, no. Nosotros creemos que los industriales, los trabajadores y los docentes son parte de una mesa de diálogo con los que tenemos que definir y ofrecer mejores soluciones que las que ofrecieron ustedes en estos cuatro años. Néstor, la gente, cierro con esto, la gente vota con mucho sentido común. Elige un presidente, cuando no funciona, cuando gobierna mal, lo cambia y elige a otro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando gobernamos? Vota con sentido común, quiere recuperar lo que tenían, la calidad de vida, lo concreto, lo cotidiano. Eso que por ahí para Macri era lujo, pero para nosotros es la vida cotidiana de nuestra gente. No, sin duda es que la población votó con sentido común y con un dolor social y económico, eso está fuera de dudas. Quizá el planteo de Néstor es bueno, de acá en adelante, más allá de lo que ocurrió, cuál es el camino, cuáles son los instrumentos, las herramientas y las políticas públicas. Espero que después de las transiciones empiecen a aparecer más claramente que con buenas intenciones. Y diría, empecemos a salir de los eslóganes. Ni provincia devastada, ni tierra arrasada. Tampoco coincido con mi vecino, porque tenemos una muy buena relación con Gabriel, que no hubo ninguna política pública a favor de la gente en esta etapa. Me parece que eso no es cierto definitivamente. Lo que no quita que debamos hacer muchas autocríticas del impacto de las medidas económicas, que no fue el debido o el que aspirábamos. Ojalá podamos reconocer lo de cada etapa, lo positivo y construir sobre eso y no pensar que está todo mal, todo devastado, todo arrasado. Porque yo estoy convencido, y creo que los bonaerenses también, de que la provincia está mejor que en 2015. Lo que no quita que se haya abostado en un sentido, y con sentido común, de dolor económico. Y que la gobernadora haya pagado también los costos de estar en un espacio, de haber puesto tanto la cara por un sistema nacional y por una economía que no anduvo bien para mucha gente. No, en definitiva, para acercar... Tenemos una calle que inaugurar contigo. En definitiva, para cerrar, y agradezco, es con todos, es un presidente que tiene otras prioridades, es un plan económico vinculado a la pyme, al trabajo, a la producción, al consumo, es un sistema educativo que se consolide, no sobran universidades, faltan universidades, no sobran colegios, faltan colegios, es un sistema de salud que no podemos sostener en los municipios, nos hicimos cargo de todo, hay que recomponer los hospitales públicos provinciales que están en mal estado, son una pequeña guardia, y no resuelven temas de la complejidad, hay que recomponer la situación de los jubilados, que en mi distrito están 3.000 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria. Entonces, digo, todo esto es el país que no deja Macri, hay que arrancar, hacerse cargo, y poner la Argentina a manos. Muchas de esas cosas no empezaron en los últimos 3 años. No hay más beneficio de inventario, no hay más beneficio de inventario. Yo creo, la campaña terminó, hablando de fotos, la foto es el presidente saliente, el presidente entrante, dándose la mano. Es muy posible. Tienen que reconocer que hay cosas que se hicieron bien porque son físicas, no puede ser que la provincia esté devastada, en salud faltará alguna cosa, pero no pueden dejar de reconocer que el SAME funciona en todos los municipios que lo quisieron recibir, que los colegios, la mitad de los colegios, o la cantidad que sea, están arreglados, están ampliados. Que se comen mejor en los... Me parece que lo hay que decir. Con 29 pesos por debajo. Terminó la campaña, terminó la campaña, terminó la campaña, la foto de los dos presidentes dándose la mano, y miremos para adelante y reconozcamos lo que se hizo, y como nosotros reconocemos los errores... Contamos con ustedes para el plan de lucha contra el hambre. Por supuesto. Es que, de hecho, estamos trabajando mucho en ese espacio. ¿Qué diste, entonces? No sé. ¿Y? No, vamos a acompañar a Alberto donde él necesite. Bueno, gracias. Gracias a usted. Bueno, y vamos a la otra... Hoy estamos de mesa en mesa, pero está muy picante, ¿no? Y Kachanosky, ¿cómo estás viendo todo esto? La situación económica, el frente de todo, las distintas posiciones. Yo escucho... A ver, los problemas que tiene Argentina son grandes, muy grandes, y no son de los últimos cuatro años, ni los últimos 16, son de décadas. Entonces, escucho... Habrá que poner plata en el bolsillo de la gente. ¿Cómo? ¿De dónde? O sea, ¿cómo se hace eso? Yo escucho que se habla mucho de consumo interno. Estoy hablando de a ver cómo salimos para adelante, porque si vamos a hacer de nuevo el diagnóstico en la Argentina, no terminamos nunca. Sí, sí, sí. Yo creo que la salida está en que Argentina tiene que ser un gran país exportador. Y eso va a llevar a crear más inversiones, más puestos de trabajo, mejor salario, y ahí sí va a salir del consumo. Ahora, si vos te concentrás solamente en abastecer un mercado interno de 44 emisiones de habitantes con un tercio que está con el agua, está acá. En la pobreza. Sí, en la otra parte está acá. ¿Qué inversión necesitas para eso? Muy poco. Entonces, digamos, mi propuesta sería... Miren, acá yo apostaría a que Argentina haga las reformas que tiene que hacer para integrarse al mundo, ser competitivo y exportar. ¿Qué reforma? Porque ahí es donde aparece el tema polémico, reforma laboral. Claro, donde nadie... Pero ¿por qué no se habla de eso? Porque hay que hablar de reformar en el sector público, reformar en el sistema tributario, el sistema laboral. Entonces, como nadie quiere decirlo, damos vuelta a ver si el fondo me da la plata, y si esto le pongo plata en el bolsillo. Pero no decimos nada concreto. ¿Por qué no decimos nada concreto? Porque nadie se anima a decir lo que hay que decir. ¿Deben ni güeren? Yo creo que lo primero es un diagnóstico, ¿no? Lo que coincido con Kachanovsky, la Argentina cada cinco años produce otra nueva crisis. La nueva crisis hay un solo motivo, que la falta de dólares, la mayoría de las veces es eso. Y cuando viene esta crisis, salen todas las teorías, los que quieren devaluar, los que quieren endeudarse para tapar este déficit fiscal. Yo siempre lo digo, el crédito no es ni bueno ni malo, es como un cuchillo, sirve para matar o para comer. El tema es para qué se usa. Si se usa para tapar el agujero, lo que estamos fabricando es el nuevo default. Si lo se usa para lo que para mí es la causa principal de la crisis sistemática de Argentina, que es la matriz productiva, entonces es una inversión. Argentina cada vez se primariza más, después podemos ver los motivos. Argentina es un país que exporta trigo, importa fideos, me canso de decirlo, porque veo tan obvio. Yo también quiero exportar al mundo, pero ¿qué? ¿Porotos de soja o biocombustible? ¿Quiero exportar cuero o exportar zapatos? ¿Con vaca muerta? ¿Quiero exportar solo el gas o quiero tener el polo petroquímico más importante de la Argentina? Este es el debate de fondo de la Argentina. Si seguimos con un modelo del subdesarrollo, nos vamos a repetir la crisis ya, pongámosle la fecha. Cuando nosotros estuvimos con Carlarelli, en el mes de octubre, cuando hablamos del fondo, fue clarísimo que le dijimos, Carlarelli, vos sabés que lo que se firmó, más la deuda y la proyección de lo que está, con el ingreso que Argentina tiene, es imposible que cobres, te puedo firmar lo que quieras, harían falta dos pampas húmedas para poder afrontar lo que estamos firmando. ¿Qué nos dijo él? Dos cosas que es importante rescatar, lo he contado varias veces. Primero nos dijo, bueno, España también ajustó, Portugal ajustó, bajó salarios, quitó a guinaldos. Lo miramos con seriedad y le preguntamos si nos hablaba en serio. ¿Podemos comparar a Argentina con España para el ajuste que tiene que hacer? España partió de cuántos miles de euros de renta per cápita. España está, le dijimos, está sobreinvertida en infraestructura, sobran hospitales, sobran escuelas, sobran autopista y tren bala. Nosotros no tenemos ni gas en los hospitales, no tenemos las escuelas que explotaban, te acordás, con el tema del gas, infraestructura, no tenemos nada. Decía, acá lo que le queda es un cuarto litro a esa persona, se lo querés sacar. ¿Qué nos dijo ante esa realidad? Pues fuimos con números. Bueno, ustedes nos pidieron un plan de estabilización y no un plan de crecimiento. Le preguntamos, ¿me quiere decir cómo vas a estabilizar sin crecer? Entonces yo creo que lo que estoy sorprendido, que haya tanta gente sorprendida en la Argentina. Esto era la ruta 2, terminaba en Mar de Plata, y acá estamos, sin dólares, sin poder producir, porque fuimos un país carísimo para exportar y baratísimo para importar. Ramal, ustedes han sido críticos de que partió de Oro, con Cristina, con Macri, ¿qué esperan ahora? Bueno, sí, acá recién se dijo que parece que las crisis son cada 5 años, lo cual evidentemente no exime a ninguno de los que han gobernado la Argentina en las últimas décadas. Ahora, sorprende, cuando uno escuche acá el reclamo, la recomendación de integrarse al mundo, qué es lo que ha tratado de hacer Mauricio Macri. Ojo, en el debate presidencial, se lo escuchamos también al presidente electo, vamos a una integración internacional. El mundo está soportando una crisis de características inéditas. Hay guerras comerciales, Estados Unidos, China, el comercio se contrae, porque esta organización social, el capitalismo, ha aumentado enormemente el rendimiento del trabajo, pero no le ha dado a los trabajadores la posibilidad de consumir la inmensa producción creciente que llevan adelante. Entonces, hay una crisis internacional muy profunda. El intento de insertarse en ese mundo ha fracasado una vez más con Macri, y ahora tenemos una quiebra nacional que tiene que ser colocada en toda su dimensión, porque la Argentina no tiene condición para pagar esta hipoteca que se ha dejado, nacional e internacional. En el plano nacional, quiero alertarles de una cosa, ustedes saben que está todo este movimiento con las letras de liquidez, el Banco Central ha empezado a dejarlas correr, que venzan, y eventualmente pagarle a los bancos con emisión de plata los intereses fabulosos que se han asegurado para esta ley. O sea, Macri termina, digamos, emitiendo, dándole la maquinita. Por supuesto, pero ¿qué significado social tiene esa emisión, Marcelo? Hiperinflación, por un lado, licuación de la deuda del Banco Central, y del otro lado, licuación de los salarios y de las jubilaciones. Más todavía. Por supuesto. Entonces, tengamos cuidado, porque ocurre lo siguiente, el pueblo al cual ahora se le va a plantear, por todo lo que estamos viendo, mayores aumentos, más carestía, o una renegociación o reestructuración de la deuda con terribles exigencias para la Argentina, ese pueblo viene de otras privaciones, de otros ajustes. Miremos el espejo de Chile, porque la tentativa de remendar un régimen social agotado, como es el capitalismo en la Argentina, indudablemente va a despertar una gran respuesta de los trabajadores argentinos. Lipovetsky, ustedes ahora pasan a hacer oposición. ¿Y qué es lo que esperan del gobierno de Fernández? Bueno, primero te diría qué tipo de oposición creo que yo, por lo menos en lo personal, creo que hay que hacer. Digamos, me parece que es una oposición que aporte a la gobernabilidad. Nosotros, como oficialismo, siempre nos quejamos de un sector de la oposición que tenía posiciones recalcitrantes y se oponía a todo. Un sector, había otros sectores que no. Por lo tanto, si ahora nos toca hacer oposición no tenemos que hacer lo mismo, por lo cual nos quejábamos. Y creo que tenemos que, en ese marco, apoyar las medidas que nos parezcan buenas para mejorar la situación de la gente y, por otro lado, criticar lo que vemos que está equivocado. Usted fue el primero que elogió del PRO Alberto Fernández y estuvo en el acto de Mansur ayer. Sí, estuve en el acto de Mansur porque tengo una relación personal con Juan, con el gobernador de Tucumán, que me invitó especialmente a la asunción y fui para compararlo en lo personal y también me parece que es un acto... Pero se convirtió en un hecho político. Sí, claro. También le aporté la pluralidad que me parece que el acto, creo que vino bien, más allá de que creo que fue un acto muy importante del simbolismo para el peronismo. Ustedes lo mostraron con las fotos. Pero, en general, vi a mucha gente muy valiosa en la historia de la Argentina, muchos dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, intendentes del conurbano, y muchos gobernadores. Me parece que era una buena foto de lo que es el peronismo. ¿Qué nos depara de acá al 10 de diciembre a los argentinos en materia económica y qué va a pasar después? O sea, un poco le preguntaba a Massa, ¿cuánto tardamos en cruzar el desierto? Un país, a partir del momento que se vuelve racional, le lleva 20 años mínimo tener un crecimiento, yo sé, yo te escuchaba lo de España, aceptame que España se integra en el año 75 como eres franco, ¿correcto? Esos logran la integración a la Unión Europea y ahí despegan. España es un país pobre. Con 100.000 millones de euros de ayudas para... Pero toma el caso de Irlanda. Irlanda son 70.000 kilómetros cuadrados que es más chico que Formosa, 4,8 millones de habitantes, 44 millones de habitantes de Argentina. Tenemos La Pampa, Húmeda. Tenemos Vaca Muerta, etc. Nosotros exportamos, cuando sube 70.000 millones, ellos exportan 400.000 millones de dólares. El ingreso per cápita de un irlandés es de 68.000 dólares por año, el de Argentina es de 12.000 en este momento. Entonces, ¿qué hizo Irlanda? Irlanda se incorporó al mundo. ¿Por qué? Porque vos cuando te incorporás tenés que ser productivo y competitivo. Roberto, pero vos te podés integrar. ¿Vos querías jugar el tenis a Roland Garros? Sí. ¿Podés ir con una paleta ping-pong contra el otro que tiene raqueta? Entonces, vos antes de integrarme al mundo, como industrial, me tenés que poner las condiciones del mundo. Nadie está negando eso. Bueno, pero no las... ¿Cuánto haces? Yo soy industrial. ¿Sabés la que soporté ya en la macroeconomía argentina? Yo estoy para darte charlas en Harvard de supervivencia. Me agarrás un alemán que sufrió la cuarta parte de lo que sufrimos nosotros y se suicida. Entonces, ustedes encima nos miran los economistas y te digo, yo tengo un gran respeto por la ciencia económica, ¿no? Pero tiene que ser mi culpa también en la Argentina. No tengo que hacer eso, ¿no? Obviamente, economista de todo tipo... No, como todo. No voy a hacer alguna defensa corporativa. No, pero yo te quiero decir que a la Argentina, ¿sabés qué le falta? Discutir cuál es el negocio de Argentina. Y después viene el economista y me dice... Bueno, ahí tenés un problema. Yo no creo que un economista en mi empresa... Yo soy un empresario. Cuando yo no puedo vender y tengo una colección porque salió mala, soy textil, nos llamo al contador. Pero, 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 pero... ¿Sabes qué me decía el contador? Apaga la luz. ¿Quién es el iluminado que va a decidir? Ahora que se habla de un acuerdo económico-social que lo anunciaron hoy. Esa es la discusión que queremos dar. Pensé que la discusión de qué perfil productivo queremos para el país. Esto es clave. ¿Quién va a ser el iluminado que va a decir esto es lo que hay que producir? ¿Hay algún tipo que... Pero una vez no tuvimos más reto que fue iluminado. No, pero no, estoy diciendo hay alguien... Estamos proponiendo un acuerdo. Pero perdón. No, que trate esto, ¿no? No, no. Precios y salarios. Pero que 10 tipos van a decidir por 40 millones de... No, no, tenés que convocar, tenés que convocar a todos los sectores y debatir. Por lo general, yo creo que es la soberbia por lo general, se va a aceptar una persona que fue abusada por la gente. De acá... Habíamos escuchado la rama. A ver, acá están hablando de acuerdo económico y social, pero a cada hora, a cada minuto nos estamos enterando de un aumento. Prepagas, electricidad, tarifazos y todo lo demás. ¿Cómo lo paran? Entonces, todo suena a que el famoso acuerdo económico y social va a ser nada más que un congelamiento de salarios que venga después que todos los precios aumentaron. Esa es realidad. Pero yo le quiero decir algo, Cachanosky. Cuando habló de España, me dejó helado, me dejó sorprendido. Un país que vivió una crisis social pavorosa después de lo que fue la bancarrota del 2007, del 2008, Lehman Brothers. Con las personas desalojadas de sus casas, los indignados recorriendo las calles, los jubilados de España mendigando un medicamento en los hospitales. Esa es la integración al mundo que defienden ustedes. Vamos a hablar de otra integración al mundo, por supuesto, y toda esa realidad en Barcelona las asambleas La verdad es que le compro la crisis esa a ellos que es la nuestra, pero no importa. ¿Por qué no hablamos de la integración al mundo de Grecia? ¿Por qué no hablamos de la integración al mundo de Grecia? Sí, es lo que estoy diciendo. Eso es lo que hicieron fue en Irán el mundo. Nosotros no estamos integrados al mundo. Lo que tenemos que hacer es debatir cómo negociamos con el mundo y cómo le vendemos. No, no estamos integrados al mundo. Estamos desintegrados en el mundo. Mirá la relación con China. 90% que le mandamos por otro día. Ahora, la relación tiene que ser una relación donde negociamos desde el interés nacional. Eso está claro. Y no pensar que el modelo de la Organización Mundial de Comercio es el que tenemos que seguirlo. Porque claramente nosotros tenemos instrumentos que utilizan muchísimos países y que a veces no los queremos utilizar por medio de las aplicaciones de retaliación de la Organización Mundial de Comercio que nunca pasan. ¿Cuánto exporta Argentina en el total de las exportaciones mundiales? Sí, mínimo. No, decime cuánto. No, no sé exactamente. Bueno, 0,3%. Argentina se va a exportar entre el 2 y el 3%. Sí. Canadá mantuvo su participación en el comercio mundial. Australia la mantuvo. Y nosotros nos caímos como piernos de piso 11 cuando cerramos la economía. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es volgábamos a darle a la gente la posibilidad. La abrimos como Trump. No sé, a ver, contame. La abrimos como Macron. ¿Como quién quiere que la abramos? Pero abrir es incorporarse al mundo. Cuando se exportar, importar, comerciar. Insisto, dame la rescata. A ver, me integro. Voy a jugar a Roland Garros, pero no me mandes con una paleta de ping-pong porque en vez de integrarme, me desintegro. Bueno, por eso te digo, Macanudo, ¿vos querés integrarte al mundo? Sí. Macanudo, yo tengo miedo a competirte. ¿Estás de acuerdo que hay que bajar impuestos? Seguime, seguime. ¿Vos querés bajar impuestos, sí o no? Por supuesto. Hay que bajar el gasto público, ¿estás de acuerdo? Sí. Primero, podemos discutirlo, ¿no? ¿Y cómo vas a financiar el gasto? Cuando llegamos a ese punto, todos dicen, ah, no. no, Ustedes pueden decir, no porque tenés de dudar. Vos tenés dos formas de bajar un gasto, bajándolo, que hay que hacerlo, o creciendo. Si yo facturo el doble, el gasto es la mitad. Lo mismo que propuso, cambiemos. Nosotros no bajamos el gasto, como vamos a crecer, vamos a subir, y el gasto público se licúa. Cuando usted habla del gasto público, usted tiene que tratar de identificar cuál es el gasto que crece, porque los salarios en la Argentina han caído, las jubilaciones están por el piso. Cuando uno habla en largo plazo de cuál es el peso del gasto público, los intereses de la deuda pública en la Argentina se han cuadruplicado en todos estos años. Y usted dirá, es porque justamente hubo que pedir plata para solventar el gasto. No quiere bajar el gasto. Al revés, Kachanosky, al revés. El gasto es para sostener una deuda, es para sostener una deuda que capitaliza intereses. Y hay otro motivo. No, no, hay otro motivo. No, no, no. Hay otro motivo. ¿Cómo planteaste algo? La liquidación del sistema previsional cuando ustedes, cuando ustedes, ¿sus quién? Por un lado, sí, por supuesto, cuando privatizaron la jubilación. Yo privatizé. En los años 90. Perdón, ¿dónde estuvo eso? No importa. Cuando el sector político, no importa. Cuando el sector político que usted representa, privatizó las jubilaciones, pero el Estado las siguió sosteniendo. Claro, sí. Está bien. ¿Cómo podemos recuperar poder accesible? Claro, exacto. Está lo que pensamos. Yo soy PyME. Yo estoy convencido que sin mercado, ¿sabes qué decía Frontisi? Nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si yo no vendo y vender... Pero vos podés vender en el mercado interno o en el mercado externo. Sí, pero si con la competencia... Y de nuevo... Devolvemos la paleta. Pero de nuevo... ¿Cómo crees que Portisiando... Pero está claro que ninguna empresa... Hagamos la reforma y vos decís... Ah, no, no, no. Y bueno, entonces... Pero la Argentina pensaba que solamente... Y no quería hacer la reforma porque no quería competir. No, no, no. Perdón. No, no, no. Porras con eso. Elustres. A ver acá... Pero podemos aumentar el poder... Pero es él que necesita una paleta. Vos que necesitas... Ninguna empresa puede... Pero no soy tan ridículo. Está destinada solamente a vender para la exportación. Si vos lo tenés... Ninguna empresa está... Digamos, puede subsistir a la Argentina o muy pocas solamente con la exportación. Tienes que también incentivar el consumo del mercado interno. El mejor ejemplo es que la ley de zonas francas. Las zonas francas están destinadas solamente a instalar empresas que solamente para exportar. ¿Cómo hacés para subir el salario? ¿Cómo hacés para subir el salario? Porque nadie se instala en una zona franca solamente para vender a poder. No, pero contestame concretamente. Para que aumente el consumo. ¿Cómo hacés para que la gente mañana pueda consumir más? Bueno, bueno. No, decime concretamente cómo. Les quiero comentar una cosa que es muy interesante. Pues te quiero contestar. En Chile... Claro. No, quiero comentarles una cosa. En Chile, los salarios son bajísimos. Es uno de los motivos de toda esta protesta popular. 25 mil pesos para muchísima gente en grandes empresas. Después de la rebelión de la semana pasada, grandes grupos económicos de Chile decidieron duplicarle el salario a los trabajadores con temor de que la rebelión se propague todavía más a sus empresas. Resulta que el famoso problema del salario de equilibrio, que no se podía pagar, que era incompatible, que ninguna empresa sostenía, en 24 horas el señor Luxic, por ejemplo, y otros grupos de Chile duplicaron el salario. Entonces, todo el problema acá es el siguiente. Una economía nacional puede organizarse. O desde el 95% de la gente que vive de su trabajo. Y entonces establecemos que el salario cubra la canasta familiar. Hoy en la Argentina no baja de 70 mil pesos. O seguimos organizando a la Argentina desde el grupo cerrado de banqueros, grandes capitalistas, y grupos que dominan el poder económico para condenar a los trabajadores a salarios de 200 dólares o 300 dólares. No, a ver, la pregunta es... Esta es la realidad. La pregunta es, ¿cómo hacés para que... Porque me decís, hay que aumentar el consumo en el salario. Yo te digo, bueno, macanudo, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés para que de golpe la gente pueda ganar? Bueno, primero a partir del acuerdo económico-social que estamos hablando. No, eso es gelbar. Eso es gelbar y eso eso. No, no, pero es gelbar. Es que es la base, Roberto, es la base. Si no partís de ahí, nosotros lo venimos planteando, incluso desde antes, que nosotros tenemos primero que definir el perfil productivo. Después tenemos que acordar que el primer y último que queremos nosotros para el país, que es una definición que tenemos que hacer para ver. ¿Quién tiene que definirlo? La tienen que definir todos los sectores. Obviamente. ¿Qué va a hacer? ¿A los que votaron para que haga eso? No. Yo te pregunto, ¿cómo hacemos para pagar estos salarios? ni lo que yo voy a producir? Vos me votás. ¿Cómo no tenés que dar las cosas que yo pueda... No, 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 Roberto, no. Ahí está el problema de la página. Ahora, no te equivoces. No es que el Estado va a decidir lo que es producir o no. Lo que podés hacer el Estado es decir, bueno, estos sectores yo los voy a incentivar y los voy a apoyar. Y el resto, si vos querés... ¿Quién es el superhéroe que va a decir... No es el superhéroe. 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 Perdóname. 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 ¿Hay algo que... Gracias o en la monarquía. ¿Qué quiere? ¿Lo quiere la democracia o la monarquía? No es que no es la democracia. Venga, ¿cómo recuperamos a la gente? No, no, no. ¿Cómo estás promoviendo que un grupo reducido de una posibilidad de la gente va a utilizar la Argentina? Yo soy democrático. Digo, no, que la gente decida. Pero, Roberto, no conozco otra forma de que el pueblo no nos libera ni gobierna sino a través de un representante. La gente. Vota a la gente y la política tiene la obligación. Si no te gusta, votamos a otro. A mí tampoco me gusta, voto a otro. Ahora vamos a hacer... El problema es al salario. ¿Qué valor le damos cada uno de nosotros? Para mí, salario, más que costo, es la inversión que vos haces para vender. Y fíjate, ahora me decís, ¿cómo mejoramos? Para mí es prioridad poner plata en el bolsillo de la gente. Vamos a ver de qué forma. Esto es lo lindo. Vamos a ver si hay forma o no. Vos decís, imposible. Es inflación. No. Si vos como política atribuís mejor los egresos, hoy vos tenés ¿cuánto le cuesta a un trabajador la tasa del 150% que le cuesta renovar si se está financiando con tarjeta? ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le saca del salario? ¿Cómo le ponés? Pero bajás esa tasa. Pero vos permitís poner. Pero ahora, ¿pero cómo? Emití moneda. ¿A vos te pensás que hay que hablar con los bancos o no? Pero hay que, porque si hay moneda así yo no te pregunto. ¿Para mí? Sí. Pero si a vos se te para la economía, para vos tenés dos formas. Yo te voy a poner un solo número. Esta es la inflación acumulada de Argentina desde 1935 hasta acá. ¿Sabés cuánto dice acá? La caja en él. 276.000 billones por ciento de inflación. Y vos querés resolver el problema emitiendo. ¿Me estás diciendo en serio? Una cosa con todo cariño. No, no, no. Una cosa, ahora la batalla naval es el club del powerpoint. ¿Qué club del powerpoint? ¿Esto es un powerpoint? Es supuesto a que nadie le acertó. ¿Esto es un powerpoint? Una cosa, esto fue esto dividido un número por otro. Todo cariño, manejaste el consorcio de tu departamento alguna vez. Una cosa es hablar. Vivo en casa. Y otra cosa, bueno, los impuestos. Una cosa es hablar, otra cosa es conducir. Una cosa es jugar a la batalla naval y otra cosa ir a la guerra con papelito. Después hay que gobernar y gobernar. Sí, gobernaron así. Mirá, ahí está. ¿Quién? Con tu propuesta. Para parar, vos sos como yo, yo por lo menos juego. Vos pareces un piso. El paracaidista ruso. Vos pará de arriba, no sabemos dónde estás y opinás para todo. Como Álvaro Sogaray que fue ministro de Economía y planteaba esas ideas. Y así tampoco lo resolvió. En paz de cáncer, no, don Álvaro. En paz de cáncer. A ver, Romano. A ver, ya tengo que acá terminado. Sí, corto, por favor. Usted dijo que acá se tenían que crear las condiciones para que se pueda producir. Claro. Así que el Estado, por ejemplo, la reforma laboral. Sí. Sí, por supuesto. ¿Pero usted no es liberal? Sí. ¿Y por qué pide que el Estado le resuelva las cosas que quiera? ¿Que quite Zarabá para que la gente... ¿Ustedes los liberales? Me pregunte. ¿Qué quiere que le conteste? No, ustedes los liberales son gente muy curiosa. Usted me hace la pregunta y se la contesta a usted. Ustedes son muy curiosas. Ustedes reclaman el Estado. Es muy gracioso. Ustedes le piden al Estado que intervenga para liquidar derechos de los trabajadores, para que los jubilados directamente sean más saqueados todavía. ¿Quién le pide eso? Los liberales. Pero a la hora de que vaca muerta reciba subsidio. A la hora de subsidiar a los bancos, a la hora de darle dinero a los que mandan, ustedes los liberales son los más estatistas que hay. O sea, la teta del Estado para subsidiar a capitalistas y banqueros... ¿Eso todo lo que tiene para aportar? No, no, no. Es una reflexión porque creo que lo hace Buenafecho también. No, es para debatir en serio cómo se resuelven los problemas. Hacen olor, sin crecimiento. ¿Quién va a decir que yo voy a decirle a los bancos sí, ganás fortunas y viste... ¿De dónde se viene? La clave es retomar el crecimiento. Yo en eso coincido con el bajo. La clave es retomar el crecimiento. Si no crecemos a la manera. A ver a usted, por ejemplo, que ahora los bancos van a recibir una fortuna de pesos en Lelix y que eso van a licuar los salarios de la gente. O sea, que no leyó mi nota. Me paso escribiendo eso y no lo leyó. Ahora, yo tampoco le escuché decir a usted que Maduro es un dictador. Yo no lo leí. Yo no le escuché decir que Maduro Mi abuela se le dio una chalina, ¿no? Mi abuela me viene con pavada. A usted no le escuché hablar de Trump ni de Piñera. Gracias a los cuatro. A los cuatro. Gracias. Bueno, vamos a repetir. Hacemos una breve pausa. Estás Sergio Farella tiene un bombazo del tema judicial. ¿Son panqueques los jueces? Y ahora vamos a ver. Parece que sí. Bueno, Sergio, quedamos para el final porque es lo más denso. Habíamos prometido cómo va a ser la justicia en la era Fernández Fernández. Bueno, vamos a contarlo un poco quiénes van a ser los personajes centrales de mucha confianza de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, eran socios en el estudio de abogados. Marcela Lozardo suena mucho al Ministerio de Justicia. Es una mujer que tiene mucha llegada en los tribunales de Comodoro Pi. Es decir, tiene mucha aceptación de los jueces federales. No es un dato menor. Siempre hay tensión entre el Poder Ejecutivo y la justicia, sobre todo la justicia federal. Ella tiene muchísima llegada. Tiene todo... La verdad, todos la elogian en los tribunales de Comodoro Pi y hubo cierto alivio porque obviamente muestra un perfil más moderador. Hay una interlocutora del gobierno con el Poder Judicial. Exactamente. Con lo cual allanó el camino en la justicia sobre todo en Comodoro Pi. Ya tuvo aceptación y es un signo de calma, ¿no? A pesar que Cristina no se le hizo fácil en su momento. No, ella fue secretaria de Justicia. Bueno, fue además integrante del Consejo de la Magistratura y fue obligada a renunciar cuando el ala dura Aníbal Fernández pidió su renuncia y, bueno, obviamente tuvo que ceder en pleno gobierno kirchnerista. Así que, de la mano del ala dura Marcela Lozardo afuera. Gustavo Belli, recuerdan, hace 15 años que no aparece en la escena política argentina. Cuidado. Uno de los mosqueteros. Sí. Bueno, lo cierto es que recuerdan aquella famosa foto de Estiuso que mostró, le dio cara públicamente al ex agente de inteligencia. Hoy dicen que las cuentas ya están saldadas con Estiuso, no hay ningún tipo de rencor, incluso... Eso no se lo cree nadie. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunas peleas que son... Andá, metete en el medio de los espías de vuelta. Hay algunas peleas que se olvidan, pero lo cierto es que una persona que también tiene muy buena empatía en los tribunales de Comodoro Pi no es un talibán, digamos, es un moderado, por eso también es alguien que goza del visto bueno de los jueces y va a ocupar supuestamente la Secretaría de Asuntos Estratégicos, es un área que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, le reportaría directamente a Alberto Fernández, ¿no? Es un dato obviamente muy significativo. Pero hay otras caras, Jerónimo Ustarrós, Jerónimo Ustarrós es el primo de Guado de Pedro, en realidad es como el hermano de crianza porque los padres de Jerónimo han criado en Mercedes a Guado de Pedro, trabaja como asesor en el Consejo de la Magistratura y si bien es una persona un tanto desconocida públicamente, va a empezar a sonar mucho porque Ustarrós va a manejar la acusación sobre los jueces federales que el gobierno tiene en la lista negra, ¿no? Dentro de poco vamos a conocer la lista negra de los jueces que Fernández Fernández no quieren, algunos ya obviamente son públicamente conocidos como Bonadio, pero Ustarrós va a ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. El que lleva al Consejo la lista. El que lleva al Consejo la lista, el que trata de promover la destitución o bien colocar a los jueces amigos, con lo cual es otro también que tiene llegada en los tribunales de Comodoro Pi. Alberto Libarne, histórico, lo veíamos, lo contaba Marina ahí en el festejo que estaban, fue ministro de Justicia, también perfil muy bajo. Siempre vinculado con el peronismo porteño, con el peronismo en general. Con el peronismo en general, así que esta es otra de las caras que va a acompañar a Alberto Fernández, no se sabe el cargo, pero sigue relacionado a temas judiciales, y Julio Vitovero que ocupó la Oficina Anticorrupción, fue titular de la Cigen y también va a ser otra de las caras conocidas en esta área. Sergio, y cuál es todo el gabinete. ¿Y cuáles serían los jueces, digamos, más albertistas y los menos? Bueno, a ver, la sala 1, la sala 1 de la Cámara Federal es la que recientemente veíamos que revirtió algunos fallos a favor de Cristina Kirchner. Son dos jueces que están en la mira, pero dicen que tienen llegada Alberto Fernández, hay que ver cómo se acomodan. Son Leopoldo Bruglia, uno, y Pablo Bertuzzi, es decir, son jueces que han condenado a Madhu Boudou, son jueces que han confirmado hechos de corrupción contra el kirchnerismo. Pero ahora están... Pero ahora tienen buena llegada y dicen que han recibido la visita de emisarios de Alberto Fernández, hay que ver cómo se... Buena llegada que se están replegando. Y sí, porque ahora salió el fallo de Cristina. Salió el fallo de Cristina, favorecieron a Cristóbal López, a Boudou, a Boudou le redujeron tres meses. Bueno, se da todo después del domingo electoral, con lo cual te llama la atención, hay que ver, y todavía falta, me parece. Cómo se reubican los jueces, ¿no? Siempre. Bien. Bueno, nos vamos. Vamos, Marina. No queda más programa, no queda más tiempo. No, salvo que agarramos, no sé, hasta la PEU empieza a las 7. No, a las 6. Está Franco Merculiano. Hacemos la trasnoche. No, está Franco. Sí, está Franco. Hacemos la trasnoche y hacemos un jueguito. Tienen de todo, hacen un concurso de cocina. ¿Qué tal cocinan ustedes? Mirá las cosas que nos perdimos. Yo puedo comer, pero... ¿No cocinás? Yo te digo una cosa, no deciden, porque el cuento nos manda a la trasnoche. No, no. Viste, mirá, mirá cómo... Nos vamos. Mejor a la cama. Hasta el miércoles próximo, ¿eh? Mirá, comproviso con vos. Mirá. 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 Mirá.